Bueno chicos, les pongo un proyecto para voxateles, y mi diseo es pagar 10.000 servidores en mi canal de youtube, así que, por favor, ayudadme por favor, a cumplir todos mis sueños, y compartir con un amigo o con una amiga, y así deseamos un negro más en la familia, y de verdad, vamos a cocinar, vamos allá. Hey, qué pasa chavales, estamos por aquí, un muy buen día, en mi canal de youtube, hoy vamos a hacer un pan claselo, muy crujiente, y voy a enseñar los ingredientes, que son, mirad, 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 harina, un poco de levadura, sal, aceite de oliva, migen extra. Vamos allá, tenemos un bol, picamos los ingredientes, lo primero, antes de nada, un mazo de agua tibia, un poco de levadura, seca, y lo devolvemos, chicos, mirad, hemos dejado dos minutos, luego echaremos salina, y lo devolvemos. Vamos, una pizca de sal, mirad, ves, cuando veis que está pegando, con todo esto, y estáis como, pastoso, cuando está, duro, echaremos, aceite, oliva, extra, y ahora, vamos a, y si lo ponemos con esto, lo pasamos con la mano. Pongo la masa, y lo pasamos con los dedos. 들amos, seguramente, 7 minutos. Mirad, ves, hemos hecho dos, y vamos a cerrarla. Voy a poner una plastilina, vale, bien, y ya vamos a dejar, ahí, con cuidado, ahí, vamos a aplastar, con los dedos, ya está, y vamos a rellar poco a poco, así, ya hemos hecho los panes, y ahora vamos a taparlos, con esto de quitarlo, y ahora vamos a hornearlos, vale, arriba y abajo, a los cientos, ahí, y ya vamos a meter, lo ganó, vale, 35 minutos, y ahora, ¿ves? ¿ves que ha pitado? ¿ves? en pan, está más crujiente, y os he sacado esto, para 10 minutos, y ahora, a merendar, este es mi resultado, mi pan crujiente, un beso, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!